Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Siete de la noche, 40 minutos, retomamos la noticia con la que empezamos nuestra misión, el hallazgo de los restos correspondientes a tres desaparecidas tras la retoma del Palacio de Justicia. Una de ellas es Cristina del Pilar Guarín. Sus familiares creen que se cierra un capítulo de dolor, pero se abre otro con más interrogantes. Estas fueron las últimas imágenes que se conocieron de la cajera de la cafetería del Palacio de Justicia, Cristina del Pilar Guarín, reveladas por Noticias Caracol en febrero de este año. Allí se observa cómo es sacada con vida de la edificación el 6 de noviembre de 1985. Se ve claramente a mi hermana que la va cargando un soldado que la saca del Palacio de Justicia y la lleva hacia la casa del florero. Este video es inédito para nosotros, es nuevo. René Guarín, quien se ha convertido en uno de los principales voceros de los desaparecidos del Palacio de Justicia durante casi 30 años, cerró parcialmente uno de los episodios más trágicos de su vida, tras ver los restos de su hermana. Y fue sorpresa escuchar el informe, fue sorpresa ver los huesos, y fue sorpresa, pero mayúscula, mayúscula, el tema de la falda. Aunque por el caso de Cristina del Pilar Guarín, ni el coronel Luis Alfonso Plazas, ni el general Jesús Armando Arias fueron condenados, la Fiscalía ahora abrirá una nueva investigación por una posible ejecución extrajudicial en su caso. Lucy Amparo Oviedo quería servirle al país desde la rama judicial y además ser profesora. Según testigos, ese fatídico 6 de noviembre de 1985 fue vista saliendo del Palacio de Justicia y luego formó parte de los 11 desaparecidos de la cruenta retoma. Una de las desaparecidas del Palacio de Justicia, Lucy Amparo Oviedo Bonilla, tenía dos hijos. La mañana que ingresó al Palacio de Justicia para una cita, encontró la muerte. Su nombre y su rostro pasaron a la sombra. Ella estaba terminando estudios de licenciatura para ser profesora y aspiraba a estudiar Derecho en una universidad aquí en la ciudad de Bogotá. Era una visitante ocasional del Palacio de Justicia por cuanto estaba solicitando empleo y tenía cita con varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Dentro de ellos, el doctor Reyes Echandía. Lucy Amparo era tolimense. Treinta años después, con el duelo a cuestas y los restos plenamente identificados, su familia envió un texto como si la propia Lucy Amparo lo hubiera escrito. Nunca me permitieron regresar a casa. Fui condenada por la palabra única de quienes dirigieron este operativo. La semblanza sobre Lucy Amparo Oviedo concluye así. Mis hijos, padres, esposo y hermanos nunca volvieron a saber de mí. A Luzmari Portela le faltaba un año para terminar la carrera de docente. Su vida giró alrededor del apoyo a su madre y se convirtió en el respaldo permanente para la crianza de sus hermanos menores. Sin saberlo, dio un paso que la llevaría a la muerte. Reemplazó a su madre en la cafetería del Palacio de Justicia mientras ella se recuperaba de una enfermedad. Luzmari Portela nació el 28 de diciembre de 1956 en el Tolima. Estaba a punto de cumplir 29 años cuando desapareció. Era la segunda en una familia compuesta por seis hermanos y sus padres, Rosalvina León y Edilberto Portela. Estudió con el propósito de ser profesora. Le faltaba un año para terminar la carrera. Su madre, Rosalvina, enfermó en la última semana de octubre del 85. Y fue así como a las 11.40 de la mañana de aquel miércoles 6 de noviembre. La estaba reemplazando en su puesto de trabajo como auxiliar de platero en la cafetería del Palacio de Justicia. Hoy, tras casi 30 años de búsqueda y el anuncio del hallazgo de sus restos por parte de la fiscalía, sus hermanos se pronunciaron. Es sabor agridulce. Una misión cumplida porque encontré los restos de mi hermana, pero se da un nuevo paso que ahora es buscar la verdad. Durante las investigaciones, varios testigos han confirmado que vieron a Luzmari en la fila de rescatados, saliendo viva, herida en un brazo y con delantal del servicio de la cafetería. El 6 de noviembre de 1985, bajo control del ejército. Luego, no se tuvo más noticias de ella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!